Hola, bienvenido a mi canal. Melómano, suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Hace mucho, de Andy Rivera. Empecemos. La canción habla sobre un intenso deseo y nostalgia por una persona que solía ser muy importante en la vida del narrador. A través de la letra, el narrador expresa su anhelo por revivir momentos pasados de amor y pasión con esta persona. Se menciona cómo solían tocarse, besarse y compartir momentos íntimos. El narrador confiesa que esta persona se ha adueñado de sus pensamientos y que no puede dejar de pensar en ella. La letra también revela que ha pasado mucho tiempo desde que compartieron esos momentos especiales y el narrador se siente como si estuviera muriendo por volver a tener a esta persona en su vida. Hay una mezcla de emociones intensas, nostalgia y desesperación en la forma en que el narrador describe su necesidad de estar con esta persona nuevamente. Además, se enfatiza cómo esta persona aún tiene un poderoso impacto en los pensamientos y sentimientos del narrador. El cantante también menciona su nombre, Andy Rivera, y da crédito a Odie on the Drums, quien parece ser el productor de la canción. En general, la canción trata sobre la fuerte conexión emocional que una persona puede tener con alguien que fue significativo en su vida y cómo esa conexión puede perdurar a pesar del tiempo que ha pasado. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin